panel no vemos a Eva a Eve dejamos de ver a Eve ya le envié un mensaje de audio y cambio climático this is the side event for COP26 on gender and climate change we welcome to everyone yo soy la representante de la organización de las naciones unidas para alimentación y agricultura en Chile la FAO y deseo darles lo más cordial bienvenido a este evento paralelo en el marco de COP26 esta actividad se concentrará en un diálogo político sobre los avances y desafíos de la transversalización de género en el contexto de la crisis climática y en esta instancia vamos a levantar las perspectivas desde distintas miradas sobre la importancia del enfoque de género en la gestión de cambio climático también durante esta jornada vamos a revisar los principales avances del proyecto sobre género y cambio climático financiado por el gran ducado de Luxemburgo y ejecutado por el Ministerio de Medio Ambiente de Chile con la colaboración del sistema de Naciones Unidas en Chile a través de la oficina de coordinación presidente ONU Mujeres PNUD y FAO y así para esta actividad contamos con la participación de las agencias de Naciones Unidas de Chile y del gobierno de Chile y de Luxemburgo comienzo para saludar y agradecer la participación de los ministerios de Medio Ambiente Clima y Sostenibilidad del gran ducado de Luxemburgo hoy día representado hasta que llega la ministra Alisa de Dicara también del Ministerio de Medio Ambiente de Chile el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas de Chile Miguel Barreto y aprovecho también para agradecer a la participación de las y los integrantes del panel por parte de la coordinación de la oficina de ONU Mujeres de Chile María Inés Salamanca a la jefa de la oficina de cambio climático del Ministerio de Medio Ambiente de Chile Carolina Urmeneta bienvenida Carolina la asesora externa senior del Ministerio de Medio Ambiente Clima y Desarrollo Sostenible de Luxemburgo Natalie Roth y a Adrián Cardona del programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe quisiera destacar que este diálogo está en formato híbrido y vamos a contar con traducción español e inglés para el formato virtual para dar inicio a la actividad me gustaría invitar a Alisa de Carra en representación de la Ministra de Medio Ambiente Clima y Sostenibilidad del Gran Ducado de Luxemburgo Carol Dishburg para entregar unas palabras de bienvenida tienes la palabra Alisa Thank you very much Eve Excellencies dear colleagues and participants my name is Alisa Dicara and I am an advisor at the Luxemburgo Ministry of the Environment as our minister Carol Dishbush is currently co-facilitating the session on loss and damage unfortunately she is running late which is why I am today delivering her welcome remarks to you so it is with particular joy that we welcome you all today to the side event which is kindly organized by the COP25 and Chile team with the United Nations system in Chile and with the support of Luxemburg today we will get key updates on one of yeah one very important collaboration that we have together with Chile which is the gender and climate change project it may sound straightforward but unfortunately the link between gender and climate change is very much understudied and underfunded and that's a problem and our minister would like to tell you why the impacts of the climate crisis disproportionately affect women UN figures indicate that more than 80% of the people displaced by climate change are women when floods and droughts occur women in many regions of the world are the most affected and the most vulnerable because they are the primary caregivers and also providers of food in many of the households and let's not forget additionally to that according to IUCN figures that 70% of the world's poor are also women which makes this whole package of statistics all the more striking and scary however on the flip side of that we know that empowering women women's leadership and advancing gender equality can really achieve concrete results in many sectors including in food health as well as economic security and it can of course also lead to more environmentally friendly decision making at the household level but also at the national level in countries very recently Luxembourg published its revised international climate finance strategy which is the framework we gave ourselves for funding climate action and which covers the years 2021 to 2025 and we made sure to include in there the gender component as a mandatory eligibility criteria for the applicants as well as a selection criteria for the projects we ultimately wish to fund and our colleague Natalie will give you more insights on that in the upcoming panel so including a gender perspective or better gender mainstreaming in our climate action is something we see as indispensable to its success ultimately and including this gender perspective gender mainstreaming means having the data and the indicators on the gender gaps in various areas so we we can have actually the opportunity to make informed decisions and really seek for solutions where they are needed this is exactly what the climate and gender the gender and climate change project is aimed at delivering so on behalf of minister I thank the entire team today for giving me the opportunity to address you and I hope and know you will have very engaging and informative session thank you muchas gracias Alisa thank you so very much yes gender and climate change are underfunded and understudied and we would like to congratulate you for the revised climate financing strategy to 2025 and this mandatory gender component which is a bold and important step and clearly we do need more data to close the gender gap and that is why this project is so important sumando ahora las palabras de bienvenida me gustaría ahora invitar a la ministra a la ministra de medio ambiente de chile la ministra carolina schmidt virtualmente y al coordinador residente interino del sistema de naciones unidas en chile miguel barreta también virtual para compartir sus palabras de bienvenida transmitido a través del video podrían pasarlo por favor de bienvenida de bienvenida y de bienvenida de bienvenida comprender e integrar la relación entre género y cambio climático es clave para avanzar hacia un desarrollo sostenible inclusivo y equitativo los géneros son tan singulares y diversos como también lo son sus necesidades capacidades y vulnerabilidades frente al cambio climático para chile avanzar en superación de las brechas de género es prioritario por ello como presidencia de la cop 25 impulsamos fuertemente la aprobación del renovado plan de acción de género y su programa de trabajo las alianzas entre países y agencias nos han permitido avanzar hacia la incorporación del enfoque de género en las políticas climáticas y medioambientales formar alianzas es imperativo para avanzar en la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible sin dejar a nadie atrás en este contexto el apoyo del gran ducado de Luxemburgo y el sistema de Naciones Unidas ha sido fundamental para lograr el objetivo debemos fortalecer las capacidades de las partes involucradas y su inclusión en la toma de decisiones el rol diferenciador que presentan las mujeres en términos ambientales son claves para responder de manera eficiente a las políticas de adaptación y mitigación al cambio climático hoy es el momento de actuar las mujeres son parte de la producción necesitamos a más mujeres en la acción climática para revertir la desigualdad de género y los efectos desproporcionados de la crisis climática cuando las mujeres lideran las transformaciones la humanidad entera se beneficia este proyecto de cooperación nos ha permitido capacitar a más de 100 tomadores de decisión en género y cambio climático de América Latina y el Caribe visibilizar la problemática y realizar un estudio para levantar datos desagregados por sexo para cerrar la brecha de género primero tenemos que hacer una autorrevisión de nuestras acciones y luego alentar a que la persona de al lado entienda estas desigualdades e idealmente sumarla al cambio todas y todos podemos trabajar y ayudar en disminuir la brecha de género con pequeñas acciones y esperemos que algún día más temprano que tarde hablemos de las desigualdades de género en pasado muy bien este video muy inspirador y creo que deberíamos compartirlo y difundirlo a todos los participantes que están interesados tal como mencionado son varios los desafíos que el país enfrenta para hacer frente a la crisis climática y que en realidad debemos avanzar para trabajar de manera colaborativa a nivel doméstica regional e internacional para que el cambio climático sea enfrentado de manera inclusiva y con enfoque de género ahora agradeciendo esas palabras de bienvenida de las autoridades pasaremos a la exposición del panel de expertos y expertas hoy vamos a revisar las acciones que tanto el Ministerio de Medio Ambiente como el Sistema de Naciones Unidas en Chile han logrado desarrollar para incluir la perspectiva de género en las políticas de cambio climático para empezar este panel contamos con la exposición de Natalie Roth asesora externa senior del Ministerio de Medio Ambiente Clima y Desarrollo Sostenible del gobierno de Luxemburgo Natalie va a presentar sobre la integración de la perspectiva de género en el financiamiento de los proyectos internacionales sobre el clima estimada Natalie seas bienvenida y a las 8 minutos de tu exposición te voy a avisar para ir cerrando la presentación gracias OK great thank thank you very much Eve for the kind introduction my name is Natalie Rose for climate I'm an external advisor to the Ministry of Environment Sustainable Development and Climate in Luxemburg as mentioned already by my colleague Alisa Di Cara I would like to take the time I have today to speak about the integration of the gender components into the international climate finance program of Luxemburg which has an overall budget of 220 million from 2021 to 2025 already in our previous climate finance program from 2016 to 2020 Luxemburg has supported specific women centered climate projects these were cookstove projects in Asia for example solar power water pumping stations in the Pacific Islands the promotion of renewable energy access for small businesses often women led businesses in the Sahel region in Africa we have financed also the development of the SDG 5 the gender framework for the gold standard foundation for the integration of gender in quality carbon market projects but now in this current international climate finance program that we are running right now we really integrated the gender component very systematically into the operation of the program as you probably know the Paris agreement confirms that international climate cooperation should be based on the recognition of human rights realized gender equality and non discrimination Luxembourg commits to these values on all levels of its international engagement including climate finance and this in a horizontal perspective so what does this mean in practice in practice this means that all funding under the Luxembourg international climate finance program is first conditional on showing that applicants observe the do no harm and precautionary principle of course and actively engage with all the relevant stakeholders so Luxembourg has integrated the gender safeguards into its eligibility criteria of funding under the international climate finance program meeting the eligibility is the first hurdle to pass for applicants that are applying for funding for international climate funding from Luxembourg so applicants must first demonstrate that the specific intervention is gender sensitive which includes ensuring that gender equality norms women roles and rights have been considered and awareness on these issues have been raised so Luxembourg even goes so far to reserve its rights to cancel any financial support and to request that immediate return of funds provided in the case of any violation to these gender safeguards in fact Luxembourg does not stop at gender safeguards or gender sensitivity assessment it goes a step beyond and it supports proposals that show a real gender integration and the gender responsive approach in terms of generating positive gender impact Luxembourg therefore has integrated gender equality not only into its eligibility criteria but also into its six selection criteria for international climate finance other criteria being of course a strong climate impact a strong sustainable development impact but gender is now a selection criteria on its own which it hasn't been in the previous program so during the selection stage we look at how strongly the applicants integrate positive gender contribution consideration within the program as part of the selection process for example applications will be assessed against the robustness also of gender responsive indicators we look here at different stages of the program and we start off also analyzing how is the applicant organization itself treating gender within its own organization does the applicant itself have a gender policy does an applicant itself have a gender balance in terms of composition of staff and including women in leadership position then we look at the proposal more closely we look if there is active participation of women in the formulation of the program if there is active participation of women in the preparation and if there is involvement of the women in the stakeholder consultation then we are also looking if women are actively participating in project implementation itself if they have a role in the execution of the project if they are even involved in decision making positions and leadership positions during the execution of the program we look if the gender barriers especially climate change ex-separated gender barriers have been identified that prevent women as well as men from being able to benefit equally from the project activities and its results so we also request that clear indicators are proposed on the project level and that these indicators can be tracked through the implementation of the program that the indicators will be reported on and monitored and also at the end evaluated to see the results of the program so this is just an overview of how we now proceeded to really integrate gender into the different levels of operational levels of the climate finance program giving back to you if thank you very much a 220 million investment in climate financing in which gender is mandatory and systematically addressed is a bold move a small country with a big big leadership in this subject a model for other nations which even includes safeguards and criteria with a bite and systems to ensure that this works we in the UN commend you and we hope to continue to learn lessons with you on the advances and challenges this presents and implementation ahora vamos a tener el gusto de escuchar a la coordinadora de programas de ONU mujeres de Chile María Inés Salamanca que nos va a mostrar los resultados preliminares del proyecto financiado por el Gran Ducado de Luxemburgo en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente de Chile el PNUD ONU Mujeres y la María Inés seas muy bienvenida tienes 10 minutos para exponer y al llegar a los dos minutos le aviso cambio perfecto muchas muchas gracias y muy buenas tardes a todas y todos desde Chile un cordial saludo traspasar nuestro cordial saludo por parte de Naciones Unidas por parte de mujeres a la Ministra de Medio Ambiente de Luxemburgo señora Carol Dashboard también saludar Natalie también Alisa también saludar Carolina Urmeneta al Ministerio de Medio Ambiente y a todas las personas que se encuentran en el pabellón Benelux y a mis colegas también a todas mis colegas de Naciones Unidas que se conectan y a todas las personas que están conectadas hoy día a través de YouTube y bueno que estamos siguiendo desde todas partes del mundo los acotecimientos las discusiones en un momento muy importante frente a esta COP26 me corresponde presentar los avances de este proyecto de género y cambio climático desarrollado por el Ministerio de Medio Ambiente de Chile apoyado por el Gran Ducado Luxemburgo y acompañada técnicamente por el sistema de Naciones Unidas y por las agencias que ya mencionó por la oficina del coordinador residente FAO PNUD y ONU Mujeres como agencia líder y tengo brevemente voy a hacer máximo uso más eficiente que pueda de los minutos que tenemos me indican si se ve correctamente la presentación y hemos estructurado contarles una presentación para contarles los orígenes del proyecto cuáles son las instituciones involucradas creo que en el video inicial se abrió se habla también de las alianzas hoy día y frente a esta COP26 cada vez que tengamos unas alianzas de mayor impacto yo creo que este es uno de los proyectos donde trabajamos en alianza no solamente las distintas agencias de Naciones Unidas sino distintos ministerios de medio ambiente con el apoyo del ministerio gobierno de Luxemburgo creo que tenemos un impacto también a nivel regional que es bastante importante destacar hoy día tenemos como primer lugar un contexto global que es importante marcar dentro de la temática del proyecto y una línea discursiva que sienta las bases y otorga un marco teórico a esta iniciativa de qué hablamos cuando hablamos de género y cambio climático o más bien sobre la incorporación del enfoque de género y la transversalización en las políticas y acciones frente al cambio climático por un lado nos referimos cómo se consideran los derechos de las mujeres y cómo se las involucra en las decisiones nuestro objetivo en este respecto es asegurar que la igualdad de género y la autonomía de todas las mujeres y las niñas en su diversidad sean priorizadas y abordadas en forma integral y esto es lo que busca y lo que está detrás de este proyecto cómo aseguramos la plena participación de las mujeres como actoras climáticas ya se mencionó también la importancia de la participación de las mujeres en puestos de toma de decisión también en las decisiones vinculadas a hacer frente al cambio climático y el segundo aspecto tiene que ver con la transversalización del enfoque de género en las políticas de acción climática y para ello es muy importante tener en cuenta tener una visión de desarrollo que incorpore que ponga a las mujeres en el centro y que aborde las necesidades diferenciales y las relaciones de poder entre hombres y mujeres ¿cuáles son los marcos internacionales? que creo que es importante también destacar en este sentido nosotros mostramos que existen hoy día marcos normativos relacionados con los derechos de las mujeres y la agenda de género y por otro lado la agenda climática y en tercer lugar cómo buscamos la confluencia entre ambos marcos normativos sabemos que ambos cumplimientos de estos estándares internacionales tanto referidos a los derechos de las mujeres y al cambio climático es lo que nos va a asegurar alcanzar la agenda de desarrollo sostenible y en este sentido conforme al marco normativo internacional de los derechos humanos los estados tienen la obligación de respetar proteger y realizar los derechos humanos en las libertades fundamentales sin distinción de etnia sexo género idioma religión opinión pública o de otra índole origen nacional o social posición económica nacimiento discapacidad u otra condición y acá los instrumentos de derechos humanos y de manera específica hablamos también de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres la CEDAW que ha sido ratificada por todos los estados de América Latina y el Caribe establecen obligaciones de los estados para garantizar lo que llamamos la igualdad sustantiva y los derechos de las mujeres y adoptar medidas para poner fin a todas las formas de discriminación otros instrumentos son la la acción de Beijing la estrategia Montevideo el acuerdo de Santiago adoptado por las autoridades de los mecanismos nacionales de las mujeres de América Latina y el Caribe en el año 2020 todos estos instrumentos de alguna manera tienen obligaciones vinculantes que aplican no solamente acciones vinculadas a los derechos de las mujeres sino también acciones ambientales y con relación a los acuerdos ambientales los instrumentos jurídicos y las decisiones emanadas de las conferencias de las partes y otros procesos interguernamentales a lo largo de las últimas décadas ha comenzado a integrar un lenguaje que reconoce y promueve la igualdad de género y acá brevemente mencionar los acuerdos ambientales multilaterales el convenio sobre diversidad biológica la convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y la convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación y así como los principales mecanismos ambientales financieros y ambientales yo creo que hoy día estamos frente a un momento donde la agenda de los derechos de las mujeres no puede ir aparte de obviamente la agenda de cambio climático y viceversa creo que hoy día los marcos internacionales también nos empujan a trabajar en forma integrada y creemos que este proyecto lo que hace es buscar la integración e implementar a través de los ministerios de medio ambiente de la región la sinergia de estos dos instrumentos con tal vez que este proyecto que surge también con el apoyo del Gran Lucado de Luxemburgo y que empezó en Chile cuando el Estado de Chile detentaba la presidencia de la COP25 con la finalidad de renovar el plan de acción de género y profundizar en los compromisos de acción climática con enfoque de género pero haciéndose responsables de las brechas que dificultan hoy día la real inclusión a largo plazo de los derechos de las mujeres y el enfoque de igualdad en las políticas de cambio climático por eso que en el año 2020 el Ministerio de Medio Ambiente firma un acuerdo de colaboración con el sistema Naciones Unidas en Chile y hoy día en concreto estas alianzas lo que busca es involucrar también otros organismos públicos estamos trabajando con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género con el Ministerio de Relaciones Exteriores también instituciones como la CEPAL y también la Unión Europea a través de Eurosocial y Euroclima pero por qué hoy día es importante un proyecto como este creemos que es muy importante reimpulsar la Agenda de Género en la Acción Climática que ya es algo que ya comenzó en COPs anteriores pero creo que hoy día en esta COP26 no hay duda ¿cierto? que necesitamos avanzar impulsar ¿cierto? en el marco de todas las COPs ir monitoreando también cómo se van visibilizando también los efectos que está teniendo el cambio climático y también cómo se van incorporando las mujeres con un rol fundamental como agentes de cambio creemos que hoy día ya se ha dicho la comprensión del impacto desproporcionado del cambio climático y la pérdida de biodiversidad debido a las desigualdades estructurales existentes para reducir las brechas y ese precisamente es uno de los énfasis de esta iniciativa que refleja el interés compartido de lograr que las políticas y programas de cambio climático incorporen el enfoque de género a nivel regional América Latina muchos de ustedes ya saben continúa siendo la región más desigual del mundo y ha sido además una región altamente impactada por la pandemia del COVID-19 la pobreza y la desigualdad se han profundizado los impactos diferenciados del cambio climático hoy día evidencia los nudos estructurales de la desigualdad tales como la desigualdad socioeconómica la persistencia la pobreza y etcétera hoy día tenemos también a nivel nacional creo que es un muy buen ejemplo y yo creo que acá la experiencia que ha tenido Chile a partir de este proyecto lo que nosotros buscamos también es cómo poder escalar esta iniciativa contarles que hoy día tenemos a nivel de Naciones Unidas dentro del marco de cooperación también una dimensión ambiental fuerte que se ha ido incorporando como parte del plan de trabajo de Naciones Unidas en el país y este proyecto ha sido estratégico también para poder ponerlo en acción y de acuerdo a estas conclusiones hoy día buscamos recopilar se definieron dos estrategias que son fundamentales yo creo que nos tenemos que quedar con esa idea de dos vacíos que nosotros veíamos primero era la necesidad de recopilar y generar datos estadísticos que nos permiten identificar cuál es el impacto hoy día que tiene el cambio climático en la vida de las mujeres y la participación también de las mujeres en las medidas frente al cambio climático intercambiar experiencias con Luxemburgo y otros países de la región para mejorar el diseño y la implementación de sus políticas y dicha estrategia de trabajo se concentró en cuatro sectores que fueron priorizados por el Ministerio de Medio Ambiente de Chile que fue el tema de biodiversidad agricultura pesca y acuicultura y un componente muy importante también que son las ciudades el proyecto tiene un alcance regional y local y bueno y que podemos después compartir más información respecto a los detalles de la información que ha levantado este proyecto contarles unas cosas muy interesantes que es como en este esfuerzo de contar con datos desagregados por sexo y en forma territorial vamos a poner a disposición un atlas de Chile que visibilice la distribución de las desigualdades de la población desde el punto de vista de las vulnerabilidades frente al cambio climático creo que hay varias ideas prácticas dentro de este marco de este proyecto que nos gustaría poder escalar a otros países de la región o también profundizar también hay acciones de visibilización este evento es uno de ellos también un evento un encuentro regional que ya van a poder mencionar las panelistas siguientes y fortalecer las capacidades institucionales yo creo que esto ha sido de alto interés digamos cada vez que contamos el objetivo de este proyecto creo que hay un interés de poder fortalecer las capacidades de las instituciones como los gobiernos no solamente los ministerios de medio ambiente o las direcciones de cambio climático están más preparadas para poder atender cierto enfoque de género la respuesta climática sino que vemos como una necesidad hoy día de poder generar mayores instancias de formación se va a lanzar un manual de gestión y también existe un curso de género y cambio climático que en una plataforma que está disponible para que las personas conozcan el curso en detalle y podemos compartirlo también aquí en el chat de esta reunión así que están cordialmente invitados entiendo la presentación de este manual de gestión de género y cambio climático va a ser lanzado la primera semana de diciembre así que también atentos en nuestras redes sociales y las redes sociales de todos los actores involucrados en esta iniciativa para que conozcan también de cuando debemos conocer este importante documento producto de conocimiento que permite implementar en forma concreta a los ministerios de medio ambiente y direcciones vinculadas a cambio climático vemos que tenemos un impacto hoy día como mencionaba un proyecto con impacto global cierto regional y nacional que queremos seguir profundizando que queremos seguir trabajando en las próximas COP y lo que viene ahora viene un estudio de generación de indicadores que de cuenta también de la relación y género y cambio climático creo que tenemos un esfuerzo muy grande a ser diversos actores en generación de evidencia data información que nos permita responder de mejor forma a estos desafíos y también una segunda fase de capacitación sobre el género y cambio climático y bueno y contarles que desde Naciones Unidas del año 2022 vamos a seguir promoviendo las coaliciones de acción del foro de generación igualdad que contiene uno sobre justicia climática el primer trimestre se realizará la quizá conferencia regional de las mujeres de América Latina y el Caribe que organizada por CEPAL de ONU Mujeres a realizarse en Argentina acá sin duda este tema va a estar en el centro de la agenda y en marzo 2022 se llevará a cabo la comisión sobre el estatus de la mujer la CSW en sus siglas en inglés que focalizará su atención en lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas en el contexto de las políticas y programas de cambio climático y medio ambiente y además la reducción del riesgo de desastre así que están todas las personas cordialmente invitadas a esta CSW el próximo año en marzo que creo que va a ser una excelente oportunidad para poder visibilizar esta temática y conocer también las buenas prácticas y poder compartir conocimientos hoy día entre no solamente los gobiernos sino que también con sociedad civil y sector privado bueno muchísimas gracias creo que acá puedo terminar disculpen si me pasé pero creo que tenemos muchísimo que compartir y contar sobre este proyecto así que muchísimas gracias muchas gracias por tu exposición María Inés de hecho escucho un aplauso que bueno es un proyecto que busca poner en evidencia la importancia de contar con datos desagregados por sexo y que permite avanzar con análisis de género más integrado algo absolutamente esencial para el cuerpo de funcionarios que ejecutan y diseñen políticas públicas y queremos que sean cada vez más integradas e inclusivos entonces claramente es de gran importancia para Chile y también con posibilidades de escalarlo a otros países siguiendo los avances de Chile ahora vamos a contar con la exposición de Carolina Urmeneta jefa de la oficina de cambio climático del ministerio de medio ambiente de China Carolina va a presentar los resultados del encuentro regional sobre cambio climático y género realizado en septiembre del presente año en la ciudad de Santiago estimada Carolina le avisaré cuando te quede dos minutos para que puedas ir finalizando tranquilamente tienes la palabra Carolina gracias Yves y muchas gracias a todos los que están aquí hoy día con nosotros de manera presencial y virtual y destacar también a los hombres que están con nosotros me parece muy importante yo no sé si ustedes saben pero la ministra de medio ambiente de Chile también fue antes ministra de la mujer y claramente tuvimos un mandato desde muy el comienzo cierto que empezamos a trabajar de incluir la perspectiva de género de manera importante en toda la política climática y una de las cosas que más nos decía la ministra al principio era que no sacábamos nada de hablar de género solo entre mujeres que necesitábamos que esto efectivamente fuese participativo y eso es algo que vimos en los talleres ahí veíamos algunas fotos varias mujeres pero algunos hombres así que muy bienvenidos chiquillos acá y también los que estén virtual me parece muy bueno que estén con nosotros conversando contarles que efectivamente como ya decían las presentadoras anteriores la perspectiva de género juega un papel fundamental en la comprensión del impacto climático y la pérdida de diversidad debido a las desigualdades estructurales que son existentes que tenemos en la materia y en ese sentido nosotros hemos querido darle un rol prioritario a la integración del enfoque de género en la política pública que también les voy a contar un poco en el desarrollo de capacidades y también mediante estos encuentros que ya adelantaba ID y María Inés nosotros mediante el proyecto de género y cambio climático que contamos con el gran apoyo del Ducado de Luxemburgo la Unión Europea y el sistema de las Naciones Unidas pudimos realizar estos encuentros sobre género y cambio climático para América Latina y el Caribe tuvimos una participación de 24 países de la región lo que fue muy interesante porque pudimos conversar y conocer las distintas realidades de los países tanto a nivel de tomadores de decisión es decir de las autoridades como de la sociedad civil de la academia y de distintos tipos de organizaciones tuvimos siete sesiones que fueron algunas abiertas y otras también cerradas donde conversamos respecto a distintos temas para reflexionar con relación a las nuevas miradas con enfoque de género en las políticas de medio ambiente y también las relacionadas con cambio climático pudimos conversar sobre las posibles sinergias y las alianzas que podemos desarrollar en América Latina y desde ahí por ejemplo nació la creación de una red multiactor de cambio climático e igualdad de género que lo que busca es hacer una hoja de ruta para la incorporación de la equidad de género en las distintas políticas que vamos desarrollando desde los distintos países esta inclusión de la perspectiva de género debe ser transversal y debe aplicar a toda la política nacional y ahí yo quiero destacar dos cosas uno que esto nos lleva a incluir a distintos actores acá yo veo a varios jóvenes de Chile que nos parece muy importante que estén participando con nosotros y que tengamos también una mirada de transición justa cuando hacemos este proceso cierto de incorporación de la equidad de género tenemos un desafío importante que también lo vimos en estos encuentros sobre género y cambio climático que tiene que ver con el financiamiento con enfoque de género tú nos contabas ahí ciertos grandes avances que tienen ustedes para poder identificar cómo poder hacer como una especie de taxonomía para el financiamiento con la incorporación del enfoque de género ahí desde Latinoamérica tenemos bastante que trabajar y yo quería aprovechar de contarles también si tengo todavía ahí algunos minutos de cómo esto ha ido también permeando en la política nacional en la política pública nacional de cambio climático contarles que nosotros estamos tramitando un proyecto de ley marco de cambio climático que luego del proceso de tramitación que ya terminó su primer trámite en el Senado se incorporó el Ministerio de la Mujer y se incorporó el Ministerio de la Mujer de una manera súper interesante porque uno dice bueno que el Ministerio de la Mujer tenga la obligación de poner los temas de género en todos los temas sectoriales y lo que se hizo fue establecer la obligación de los sectores ir al Ministerio de la Mujer para ver cómo incluir género ¿eso por qué? porque nosotros necesitamos que los sectores empiecen a pensar con equidad de género que no sea algo que venga como impuesto sino que lo hagan desde su realidad acá a todos los que somos más sector público desde el Ejecutivo sabemos que a veces el Ministerio de la Mujer el Ministerio de la Mujer son ministerios más chicos que grandes ministerios sectoriales entonces se necesita darle la obligación a los sectores de que ellos incorporen así como incorporan el cambio climático incorporen también las temáticas de género eso ya quedó establecido en la ley y ya terminó su primer trámite está iniciando el segundo trámite así que es una muy buena noticia respecto también a la política pública nacional en la NS que nosotros entregamos en Chile en abril del 2020 se incluyó un inédito pilar social que pone un foco muy importante en la equidad de género y desde ahí nació cierto un instrumento que llevamos aplicando hace algún tiempo y acá tenemos unas fantásticas representantes en el público que después si quieren preguntarle podemos hablar más en detalle de eso es un checklist de género para revisar en cada política pública climática cómo se está incorporando el género entonces por ejemplo nosotros presentamos hace cinco o seis días la estrategia climática de largo plazo de Chile y esa estrategia climática de largo plazo de Chile pasó por este checklist de género y que nos permitió ver nos permitió ver que podíamos revisar las metas de esta estrategia con distintas perspectivas respecto a cómo se incorpora el género respecto a si necesitamos desarrollo de capacidades del género respecto a si necesitamos indicadores de esas metas específicas para la incorporación de la equidad de género etcétera y lo mismo que es muy interesante porque ahora yo les estoy hablando solo de los instrumentos de la política nacional lo logramos hacer también y con un esfuerzo que quiero reconocer también del equipo en los planes de acción regional estos son planes que son a nivel subnacional que desarrollan las 16 regiones de Chile tenemos cuatro pilotos no más todavía pero a estos planes también les aplicamos el checklist de género y nos permitió ver dónde estaban las principales brechas para incorporar la temática de género que es lo que vamos a trabajar ahora durante los procesos de participación ciudadana así que eso es lo que hemos ido avanzando estamos contentos con estos avances tenemos tremendos desafíos todavía lo sabemos y eso es lo que queremos seguir trabajando pero muy agradecidos del apoyo del Gran Ducado de Luxemburgo y los organismos internacionales que han estado trabajando co-a-go con nosotros en esta materia así que eso les queríamos contar muchas gracias muchas gracias Carolina felicitaciones por este encuentro regional 24 países con tantas perspectivas distintas claramente son esfuerzos conjuntos y transversales que buscan desarrollar mejores herramientas generar soluciones más integradas y integrar respuestas y alianzas a los desafíos que todas las mujeres y de verdad toda la humanidad enfrenten ante el cambio climático es verdad que este nuestra pandemia por COVID-19 vino a mostrarnos que si no trabajamos de manera resiliente e integrada y en alianza las soluciones normalmente son insuficientes entonces felicitaciones también a Chile por los avances en estos trámites del marco de cambio climático con una perspectiva de género y por el checklist de género para políticas climáticas y otros avances ahora me gustaría pasar la palabra a Adrián Cardona del programa de medio ambiente de las Naciones Unidas para América Latina y París Adrián va a exponer sobre el grupo técnico de género integrado al fórum de ministros de la cartera ambiental estimado Adrián con mucho gusto le doy la palabra mil gracias y buenas tardes para todas y para todos un saludo especial desde Colombia y también un saludo fraterno de parte de la oficina regional del programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente para América Latina y el Caribe cuya oficina principal está en Panamá me siento muy honrado de estar aquí un poquito nervioso acompañado de todas ustedes y por ser el único hombre conferencista un saludo muy especial y mi agradecimiento al gobierno del gran de Luxemburgo al Ministerio de Ambiente de Chile y a los colegas de las agencias que nos acompañan me voy a permitir entonces proyectar rápidamente me dicen por favor si se ve bien y aún no sé ahora sí perfecto me han invitado entonces a hacer un balance rápido de este grupo regional de trabajo sobre género y medio ambiente donde he tenido la oportunidad de ejercer la Secretaría Técnica del Grupo desde julio del año pasado ¿de dónde surge este grupo? surge para quienes no saben el continente cuenta con un foro de ministras y ministros de medio ambiente de América Latina y el Caribe que es una de las instancias más antiguas y más longevas en temas ambientales fue creada en 1982 el próximo año estaremos de pláceme cumpliendo 40 años que es casi la edad que yo tengo y está integrado por 33 países que se reúnen cada dos años dando como resultado una declaración ministerial y decisiones temáticas regionales en 2018 fíjense ustedes solamente hasta 2018 por primera vez la declaración ministerial incluyó considerar la perspectiva de género como una variable relevante en materia ambiental de este modo durante la reunión interseccional del foro en 2019 fue aprobada la conformación de un grupo regional de trabajo sobre género y medio ambiente para la región que fuese de carácter voluntario e integrado por los delegados de los ministerios de ambiente en el primer semestre del 2020 el penuma en ejercicio de la secretaría técnica convocó a los países de la región obteniendo delegados de 11 naciones y 10 de octubre del 2020 Chile que como todos sabemos es líder en la región fue elegida entonces para ejercer la presidencia del grupo pero porque es importante un grupo sobre género y medio ambiente en América Latina y creo que ya lo han dicho las personas que me antecedieron en la palabra y es que el continente cuenta con por lo menos 328 millones de mujeres que es casi el 51% de la población 76 millones eran niñas menores de 14 años pero lastimosamente en 2018 el 30% de las mujeres de la región estaban bajo la línea de pobreza que equivale casi a 99 millones y un 11% casi 36 millones en pobreza extrema estos datos no consideran al caribe en el 2010 teníamos 10 millones de madres solteras que era aproximadamente el 7% del total de madres de la región que se ha configurado por diversos estudios como la trampa de la pobreza en 2018 muy importante este dato 58 millones de mujeres de las cuales por lo menos 23 millones son indígenas están en entornos rurales en una relación cercana y directa con los recursos naturales en su mayoría en grandes situaciones de vulnerabilidad entonces es una población muy importante hacia la cual deberían estar enfocados los diversos esfuerzos que busquen la integración de género en las temáticas ambientales lo decía y lo dijeron también las conferencias anteriores la importancia de conocer la magnitud del problema y ahí nos enfrentamos con la principal barrera y es la disponibilidad de información y por ello desde el PENUMA entre los años 2019 y 2020 con el apoyo de UICN y de algunos expertos en la región realizamos un primer estudio sobre brechas de género y medio ambiente para la región en torno a 10 grandes temas derecho a la tierra y el papel de la mujer en la agricultura donde descubrimos que solamente el 15% de las tierras en América Latina son bajo la propiedad de las mujeres que el 8,4% de las mujeres están en inseguridad alimentaria también otra brecha que se abordó fue la minería a pequeña escala donde se estima que el 10 al 30% de las trabajadoras son mujeres y lastimosamente son las más expuestas a la contaminación tóxica se estima también que por lo menos el 19% de la fuerza laboral en la pesca y el 90% en el procesamiento son mujeres que las mujeres están a la vanguardia de los movimientos de defensa de los recursos naturales pero que lastimosamente son vulnerables a la violencia y a las amenazas ya lo dijeron también que las mujeres y los niños tienen 14 veces más probabilidad que los hombres de morir durante un desastre que las mujeres recicladoras que en algunos países llegan a ser el 30% tienen acceso a materiales menos valiosos con menores ingresos y mayores riesgos en la salud que la recolección del agua y también la recolección de madera para cocinar se considera un deber casi que exclusivamente femenino lo cual genera pérdida de tiempo productivo en las mujeres implicaciones para la salud y mayor riesgo de violencia sexual y de género y por último que solamente el 24% de los ministerios de ambiente de américa latina estuvieron liderados por una mujer en el año 2020 esas son solamente algunas de las cifras el grupo en solamente hasta año y medio ha logrado cosas importantes lo primero es tener un grupo activo que funciona constantemente con delegados de 17 países con 18 reuniones hasta el momento logró tramitar la primera decisión específica sobre género en el 22º foro de ministros del año pasado ministros y ministras de medio ambiente la decisión número 7 de promoción de la igualdad de género en la gestión ambiental entonces la región ya cuenta con un instrumento aprobado por los 33 ministerios de ambiente que busca precisamente la transversalización del enfoque de género la publicación de este documento que con mucho gusto lo podemos compartir que es tal vez el primer documento que se aventura a analizar estas brechas encontramos que en el tema de cambio climático hay información importante pero en otros temas ambientales la relación con el género hay menos información hemos hecho dos webinars masivos uno sobre igualdad de género en la gestión ambiental con 345 personas y otro recientemente sobre mujer indígena y medio ambiente con más de 800 participantes y más de mil visualizaciones en youtube tenemos algunas proyecciones de alianzas y nos hemos reunido con el comité interagencial del foro de ministro donde tenemos a la cepal al penuda al banco mundial al bid con unos mujeres nos hemos reunido también con la dirección regional para américa latina con uicn una autoridad en el tema con el mayor grupo de mujeres ante naciones unidas y con la fundación internacional para iberoamérica de administración y políticas públicas fiat uno de los ejecutores de los recursos de euroclima tenemos una biblioteca virtual que también podríamos colocar al servicio de los conferencistas y las agencias que nos acompañan hemos logrado compilar 93 textos especializados en la temática de género y medio ambiente la mayoría de estos están en el tema de cambio climático pero también hemos logrado encontrar textos en español y en inglés en otros temas en bosques en bioderremediación en residuos en una que nos pareció muy interesante la relación entre violencia de género y medio ambiente en fin y hemos sido invitados ya a presentar la experiencia del grupo en diversos escenarios para terminar cuáles son unos productos y herramientas que vienen a complementar lo que ya han dicho anteriormente una lista de verificación si bien existen listas de verificación para la integración de género en temas de cambio climático hemos logrado sacar yo diría que tal vez la primera lista de verificación en América Latina y el Caribe en español para la integración de género en cualquier tipo de iniciativa ambiental es una lista de verificación de más de 50 criterios muy interesante construido de manera conjunta por los miembros del grupo una lista de indicadores de 60 y algo de indicadores para medir la situación de la mujer en relación con los recursos naturales y la contaminación también más allá de los temas del cambio climático y vamos abarcando toda la la amalgama de temas ambientales una nota de política para tomadores de decisión con recomendaciones y con más de 50 herramientas para la integración y el mainstreaming de género en diversas iniciativas ambientales y por último está en el horno como decimos nosotros próximo a salir un mapeo regional con más de 35 experiencias sobre el uso efectivo de un enfoque integrado de género y participación de las mujeres en temas ambientales para toda América Latina con más de 20 países y el mapeo la identificación de más de 165 actores nacionales de los 33 países de América Latina y el Caribe que tienen relación con la temática de género y ambiente y sería también un insumo que queremos poner para el servicio de toda la comunidad que se está interesando por los temas de género y medio ambiente es contar con una base de datos por fin con un directorio de cuáles son las organizaciones públicas privadas ONGs movimientos regionales en la región perdón en todo el continente y también a nivel nacional para que no tengamos siempre que repetir el esfuerzo de levantar las bases de datos me sobraron 30 segundos y quedan mis datos de contacto un gusto de verdad muy honrado de estar aquí y felicitaciones a todas las personas que han hecho posible este proyecto con el gran ducado de Luxemburgo y que bueno que lo pudiésemos replicar en otros países cuenten entonces con el grupo de género con estos 17 países y me atrevo a decir con la presidencia de Chile muchas gracias muchísimas gracias Adrián ha sido un gusto escucharlo sobre la integración de los temas de género a nivel político de las discusiones ambientales y muy agradecido también por los importantes logros del grupo por los estudios por la lista de verificación la nota política los indicadores el mapeo regional todo esto que ustedes han liderado para entender y ayudar en cerrar la brecha de género en las políticas y programas ambientales son fundamentales para ayudarnos todos y todas en acelerar nuestro progreso hacia los objetivos de desarrollo sostenible como ha sido destacado en las exposiciones de hoy el riesgo que representan los efectos de cambio climático no solo tiene que ver con pérdidas económicas y la calidad de vida de las sociedades en lo particular y de manera muy alarmante los efectos de cambio climático también tienen potencial de agravar las desigualdades de género reconociendo este hecho y con el ánimo de brindar pautas y herramientas para la integración de la perspectiva de género en las acciones de adaptación al cambio climático dentro del contexto chileno el proyecto de género y cambio climático apoyado por el Gran Ducado de Luxemburgo con el Ministerio de Medio Ambiente de Chile y con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas de Chile permite avanzar con una cuesta en común en la sistematización de datos capacitaciones a funcionarios públicos y promoción del diálogo regional sobre la integración de la perspectiva de género en la adaptación al cambio climático el diálogo político realizado en el día de hoy buscó integrar los principales avances de Chile en materia de cooperación internacional sobre el tema esperamos que sirva a líderes practicantes del desarrollo sostenible funcionarios y funcionarias de distintas instituciones para orientar mejor los esfuerzos en la integración de la perspectiva de género en sus acciones de adaptación al cambio climático sabemos que el tema daría espacio para muchas otras discusiones y para profundizar más pero lamentablemente ya estamos pasando de tiempo y yo entiendo que allá ustedes que están en el COP van a poder tener estas conversaciones en la sala para ver puntos de posible seguimiento con la audiencia entonces en este momento me gustaría agradecer especialmente la presencia de los ministerios de medio ambiente clima y sostenibilidad de gran ducado de Luxemburgo del ministerio de medio ambiente de Chile las exposiciones de las y los panelistas que fueron un aporte para este diálogo también entonces me gustaría agradecer a María Inés Salamanca a Carolina Ormaneta a Nathalie Roth y a Adrián Cardona es difícil para nosotros saber exactamente cómo gestionar preguntas y respuestas con la plataforma que tenemos hoy entonces espero que ustedes lo puedan gestionar informalmente allá en Glasgow por el momento gracias también a todos y todas que nos acompañan hoy día y que tengan un excelente tarde hasta luego y felicitaciones de nuevo por estos avances